Con una inversión que supera los 7 mil millones de pesos, la gobernación del Cesar fortalece la seguridad en la capital del Cesar y en los diferentes municipios del departamento. Bueno, lo que venimos expresando nosotros, nosotros venimos expresando que venimos articulados con la Policía Nacional. El gobierno departamental, en cabeza del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, viene entregando unas herramientas tangibles, una inversión alrededor de los 3 mil 400 millones de pesos para la Policía, 4 mil 400 millones de pesos, un proyecto de 6 estaciones de policía de los municipios del departamento del Cesar, para 6 municipios en el departamento del Cesar, 19 mil millones de pesos aporta el gobierno departamental a la Policía Metropolitana. Ese es un viejo sueño que queremos que se materialice en el departamento del Cesar. Ese es el compromiso. El gobernador Luis Alberto Monsalvo es consciente que esto se logra en conjunto, en conjunto. Esto no es únicamente la responsabilidad de la Policía. Es algo articulado que se logra con Policía, la institucionalidad y obviamente la participación de la comunidad con la información. Entonces, mire, pruebas fehacientes de esto, tenemos nosotros cuando de manera integral actuamos, se dan los golpes. Alias Abelito, capturado. Una persona que asesinó a tres policías y nos propusimos toda la institucionalidad en capturarlo y se capturó. Hay que pagar una recompensa de hasta 50 millones de pesos que anunció el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico y se va a cancelar la próxima semana. Quiere decir que este es el mejor ejemplo, como actuando en conjunto, comunidad, institucionalidad y fuerza pública. No, yo pienso que no es en desacuerdo. Nosotros venimos trabajando articulado. El doctor Galvis, Luis Galvis, como secretario de gobierno del municipio, viene trabajando de manera articulada con la secretaría de gobierno del departamento del Cesar. Sino que somos conscientes que aquí tenemos que unirnos para combatir a los bandidos. Los bandidos se unen. Mire, pruebas fehacientes, es que ya van dos reuniones con el secretario de gobierno de la Guajira, los municipios de la Guajira y los municipios del departamento del Cesar. Policía de la Guajira y policía del Cesar. Ejército de la Guajira y ejército. Entonces, unirnos, nos estamos uniendo con el objeto de establecer planes de acción para combatir a los bandidos. Porque es que hay un contubernio ya armado entre bandidos de la Guajira y bandidos del departamento del Cesar. Nosotros en el departamento del Cesar y la posición del gobernador es que tenemos que unirnos entre todos para combatir a la delincuencia. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.